300 dólares, 300 galones al año. Si se los consume en un mes, no es mi culpa. Jorge, aquí viene una pregunta. ¿Cómo va? Yo me hice una pregunta a eso. A eso voy. Yo voy con mi tarjeta del cupo de los 300 galones, donde el que me vende la gasolina. ¿Acaso no será que si le doy 5 dólares no me pone la crucecita para decir que no he cargado gasolina? ¿Quién controla eso? Ese es el temor, ya por costumbre en el país. No es cuestión de ahora, es cuestión de siempre. La viveza creo ya ha funcionado en todas las instancias del convivir, del quehacer diario del país. Y del mundo entero. Todo el mundo busca el subterfugio de cómo trampear, de cómo no pagar. Iguales los tributos, iguales todo. Entonces yo lo que creo es que la mejor política, que es la que hacen países europeos, o sea, un solo precio. Y bajo ese precio, del otro bolsillo de acá, yo le doy un ticket a usted. Pero con ese ticket va y paga ese precio. Claro. Ahora, esto también tiene explicaciones de carácter político, porque generalmente en este país se caían los gobiernos cuando venía el Fondo Monetario Internacional, le recetaba al país que haga esto, que haga este otro, ajustes fiscales que generalmente afectaban a la salud, al bienestar social, a la educación, ¿no es cierto? Y obviamente sigue la fiesta. A ver, pero comparemos, Jorge. Yo lo invitaría a la ciudadanía a pensar en lo siguiente. ¿Qué significa pagar 20 dólares al mes por un cilindro de gas? ¿No es cierto? Que en total, totalizando lo que significaría eliminar ese subsidio, estamos hablando de 650 millones de dólares al año, solo en gas. Y para la gente pobre, ¿qué le significa más? El tener una maternidad, el tener hospitales, el tener escuelas, que ese dinero puede servir para eso. El mismo presidente decía, el ahorro del gas serían tantas escuelas del milenio. Yo creo que más que escuelas del milenio, el país necesita maternidades. Aquí Santo Domingo no tiene una maternidad. A mí alguna vez me ha tocado estar en el hospital Gustavo Domínguez y ver las madres embarazadas, acostadas en cartones en el suelo, esperando para ser atendidas. Entonces yo creo que los recursos económicos, que aparentemente la gente pobre se la engaña, porque son engañados. El tema es ese. O sea, y con el debido respeto a los medios de comunicación, debe haber un poco más de responsabilidad en el criterio que se emite. ¿No es cierto? Porque a veces quienes se sirven de estos subsidios, como lo estamos demostrando, no son exactamente los pobres. Son la gente más pudiente. Son la gente que tiene industrias. Son la gente que tiene capacidad de poder pagar algo más. Entonces la gente pobre tiene que reaccionar positivamente ante una iniciativa de este tipo. Claro. Y pensar que ese dinero debe ser mejor empleado en servicios a la gente pobre, como es salud, como es educación, etcétera, maternidades. Y ahí va a estar el real beneficio para la gente. Hay subsidios que evidentemente a lo mejor no tendrán por qué moverse, y más bien fortalecerse, diría yo, para sectores que tienen que ver, por ejemplo, para subsidios que tienen que ver con el bono de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no es cierto? El haber extendido, por ejemplo, este bono a otros sectores, especialmente el de discapacidades, es fundamental. A ver, yo quiero hacer una definición conceptual. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que significa un subsidio y una subvención. El subsidio por su esencia debe ser, primero, ocasional, y segundo, emergente. Entonces, el subsidio de desarrollo humano, por ejemplo, debe ser un subsidio temporal a las personas que se encuentran sin trabajo, a las personas que por algún accidente, por cualquier situación, digamos, están en una condición económica demasiado estrecha. Pero eso tiene un tiempo en el que debería... No puede ser permanente, eterno. Por eso, también me dice la palabra, desarrollo humano. Pero en el caso de los discapacidades... Así va. Eso debe ser una subvención de responsabilidad del Estado, en cambio. Eso es diferente. Una madre violada, por ejemplo, el niño que nazca de esa violación, el Estado tiene la obligación, no es la caridad, la obligación de acogerlo a ese niño y darle todas las posibilidades desde el embarazo, su nacimiento, su educación, y garantizarle un futuro, porque ese niño no tuvo la culpa de venir al mundo. Lo mismo los discapacitados. Los discapacitados es obligación del Estado, ¿no es cierto?, acogerlos y darles todo el respaldo. No, a mí me parece hasta demasiado poco. Hay un subsidio, por ejemplo, Franco, que es muy sensible, que es el que tiene que ver con el transporte público. ¿No es cierto?, en este momento el Estado ecuatoriano, a través del gobierno, pues reconoce a los transportistas de pasajeros, especialmente, pues interprovincial, intercantonal, hasta interparroquial, un bono, una compensación, ¿no?, en el que va, creo que entre 100 y 400, no sé cuántos dólares. No hay mucha información al respecto. Desde luego. ¿No es cierto? Pero eso nos obliga también a pensar en que podría existir un asunto de carácter presupuestario en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? De hecho, hace poco leía un artículo de Vicente Albornoz en el que decía que la deuda externa de este país actualmente supera los 18 mil millones de dólares, de los cuales más de 7 mil son de carácter interno, del seguro social. Eso obviamente puede también tener consecuencias. Ah, no, eso pese. Es que a eso voy. O sea, precisamente llega el gobierno un momento en que ya sufre, y gracias a Dios que no ha habido una caída en los precios del petróleo, ¿no? El gobierno comienza a sufrir la escasez de recursos. O sea, mantener el ritmo de inversión social, de inversión pública, y mantener un aparato burocrático también. Exactamente. Entonces, ya no hay dinero que alcance. O sea, esto es un saco sin fondo. Entonces, yo creo que a eso hay que irle poniendo tope, y hay que transparentar la economía. O sea, aquí estamos acostumbrados a vivir ficticios.